Egar López, mitad y obetense López, mitad y obetense López, mitad y obetense Y pese corazón, ya nací en tu beino a guaraní Ope y qué hace, ya desconsolado A no gusto, ve, pétate a seguir Qué triste y mi cojo, ña, nere, tame Te quiero pa' mañana, ña, ñe, sentir far camera, ña, 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 ña Egan López, Mitaí, Obepense. Egan López, Mitaí, Obepense Egan López, Mitaí, Obepense Egan López, Mitaí, Obepense Egan López Egan López Egan López Egan López Egan López Egan López